¿Qué tal amigos de vivesinansiedad.com? Os habla Eric, el administrador de la página web y hoy voy a hablar de algo que os va a ayudar a vencer la ansiedad. A pesar de que sea algo que así de primeras pensáis que puede ser una ridiculez, os aseguro que os va a ayudar a vencer la ansiedad. Hablo de la música, ¿vale? Tenéis que poner música en vuestra vida. La música os va a motivar, la música os va a levantar el ánimo, la música os va a relajar y del mismo modo también os puede alterar, ¿vale? Pero en este caso lo que vamos a buscar de la música es una terapia positiva para curar nuestra ansiedad. Yo tuve un problema también de ansiedad, los que no lo conozcáis, los que no me conozcáis, perdón, y fue una de las cosas que descubrí que me funcionaban muy, pero que muy, muy bien, ¿vale? La música. Notaba como no solamente me distraía y al distraerme con la música los síntomas y los miedos desaparecían porque me estaba centrado en la música que realmente me gustaba, sino que además esa música me relajaba, me relajaba, me motivaba y además pues aquí no se le han puesto los pelos como escarpias cuando oye un tema que le gusta, ¿verdad que sí? Por eso os digo, la musicoterapia es, digamos, una forma de levantar el ánimo. De hecho, una terapia que se utiliza hoy en día para temas de depresión, ansiedad, falta de motivación, una música, una buena melodía o algo simplemente que nos guste, un sonido que nos guste, nos puede ayudar mucho a afrontar todo tipo de problemas, entre ellos la ansiedad, ¿vale? ¿Qué es lo que vais a hacer? Vais a hacer lo mismo que hice yo, os vais a comprar un aparato de MP3, los que no lo tengáis ya, y vais a poneros, vais a haceros una carpetita con vuestros mejores discos de música en el ordenador. Lo vais a grabar todo en vuestro MP3 y quiero que escuchéis música durante el día. La música os va a distraer, os va a animar, os va a relajar, y además una música bonita, una música que nos guste, nos va a ayudar a segregar endorfinas, ¿vale? Las endorfinas bajan los niveles de cortisol, que es la hormona que causa el estrés. ¿De acuerdo? Hacer esto, amigos, no es ninguna tontería. Yo tuve un cuadro muy fuerte de ansiedad y esto es una de las cosas que me ayudó a curarla. ¿Vale? Me despido de todos vosotros, voy a poner un temita de los que más me gustan y espero que vosotros hagáis lo mismo. ¿De acuerdo? Hasta luego.